¿Y el gobierno qué? Columna de Ciro Alejandro Ramírez Por estos días los colombianos nos hacemos muchas preguntas, tratando de dar claridad o certidumbre a nuestro futuro. ¿Qué nos deparará sobre nuestra salud, pensiones, la seguridad, el trabajo, la economía, los mensajes confusos por parte del presidente y su gabinete? Es preciso notar que en todos estos aspectos no hay claridad y mucho menos un buen panorama, y por esto quiero contarles en cada uno de ellos brevemente las preocupaciones. En primer lugar, sobre la reforma a la salud, en los últimos días hemos visto la presión del gobierno sobre el Congreso para sacarla a los trancasos, sin mucho debate o discusión, pasando por encima de una subcomisión creada que lo único que quería era tener en cuenta el concepto de pacientes, médicos, científicos y demás sectores sociales del sector salud. Su discusión va en pasos anchos en el segundo de cuatro debates para que sea ley de la república, de por sí destruyendo un sistema construido en 30 años que tiene errores que pueden corregirse y que deberían ser el poco del gobierno nacional, en lugar de cambiar el modelo mediante improvisaciones, sacando debajo de la manga un sistema obsoleto. En segundo lugar, el sector de la construcción está en su peor nivel de competitividad de los últimos años. La BIS a mayo del presente año tiene una caída en sus ventas del 66% respecto al año anterior y la no BIS refleja una caída del 54% a junio de este año. El desistimiento en compra de vivienda tiene un aumento del 90% a julio del presente año frente al mismo periodo de 2022 y en Vivienda BIS, 17.305 hogares han renunciado a su compra de vivienda, mientras que en 2022 esa cifra llegó a 7.249, es decir, ha incrementado 138%. No olvidemos que la construcción es el sector transversal, estratégico y neurálgico para el empleo y el crecimiento económico. En tercer lugar, la reforma pensional que no generará ningún ahorro y seguiremos con un déficit creciente en nuestras finanzas públicas a mediano y largo plazo. Como aspecto negativo, intenta crear un gran fondo con ahorro de todos los colombianos para gasto corriente del actual presidente, lo que nos va a ocasionar un hueco fiscal que no alcanza a pagar las pensiones dentro de 20 años. A tiempo que, en ausencia de sistemas de capitalización, la tasa de ahorro de los colombianos bajará drásticamente en un 97%. Para hablar sobre la inseguridad, podemos acudir a los indicadores que dan cuenta de que este no ha sido el gobierno del cambio, y mucho menos de la vida, sino el gobierno de la ausencia de una política clara y concreta sobre la problemática. Acá algunas cifras. 64 masacres con corte de septiembre del presente año, INDEPAS, 147 casos de reclutamiento forzado de niños, incremento del 203% de violencia de género, 68 eventos de desplazamiento forzado, 92 asesinatos de líderes sociales en el primer semestre del 2023, entre otros episodios lamentables que sufrimos los colombianos todos los días. En contravía a esta política, vemos que sí hay un diálogo con los violentos y no con el empresariado. Hay incentivos por la delincuencia y no para los emprendedores. Se empieza a desacelerar nuestra economía, siempre al segundo trimestre, 0,3%. Las expectativas para el sector productivo son incipientes. Seguimos con la inflación más alta de la región, en excepción de Venezuela y Argentina. Se viene un aumento hasta llegar hasta los 16 mil pesos en la gasolina y en la CPM, que hará lo suyo en los bolsillos de los colombianos y ante todo esto nos preguntamos ¿y el gobierno qué?